Corre camino, estante al luro, que viene el coyote sentado en la piscina y no tiene licencia y no tiene seguro, pero un poco más y no tiene carne, no tiene luz de atrás Corre camino, estante al luro, que viene el coyote sentado en la piscina y no tiene sentido, pero un poco más rica, había inalimado y no tiene más rica, en los dos de los mercados y yo soy de esta vez, nadie lo puede joder Mec, mec, mec guitar solo Corre camino, yo soy un coyote y voy con dos cojones pisándote los salones No tienes escape, estamos como toros Si me levanto encabronao y me ves a reír Ahora todos van a sufrir Corre camino, estante al luro, que viene el coyote montado en un destino y no tiene licencia y no tiene seguro, pero un poco más Si no tiene carne y no tiene huracán Mec, mec, mec Mec, 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 mec Desde que tú no me quieres Yo todos los días me muero Y alimento con mi carne En Monfragüe Voy tres negros En Monfragüe Voy tres negros Mec, mec, mec En Monfragüe En Monfragüe Mec, mec, mec Mec, mec En Monfragüe Mec, mec Hizo el mundo en siete días La extrema y dura el octavo A ver qué coño salía Y ese día no había giñado Cagodios Tenemos el agua al cuello con tanto puto pantano Las bellotas radiactivas nos quedamos sin mananos Tierra de conquistadores no nos quedan más cojones Bebe fumaroneo Si no puedes irtle lejos te quedarás el pellejo Tierra de Conquistadores no nos quedan más cojones Bebe zumo de bellota, ¡idiota! Extrema y dura Tu, mujer, me la ponen